Faltaba todo Había un poco de aceite en una vasija dentro de la casa Faltaba pan Y quien miraba en la cocina no encontraba leña, ni fuego, ni braza Viuda sin nada, viuda sin nada El pueblo así le hablaba Faltaba el amigo Apenas unos enemigos, ciertos cobradores se aproximaban Y ellos así le hablaban Queremos llevar a tus hijos para ser los esclavos Y ella lloraba Viuda sin nada Viuda sin nada El pueblo así le hablaba Más Dios le dio a ella llorando entonces se conmovió E hizo que ella se acordase del profeta fiel Entonces vino aquella viuda En busca del liceo Pero Hijo el profeta sí Dios ya me habló a mí que te va a bendecir Y va a cambiar tu historia a partir de ahora Traigan más vasijas porque el aceite va a multiplicar hasta rebosar Ahora 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 Tus siglos no serán esclavos y usted no va a beber ningún centavo Porque esta casa será un depósito de bendición En la mesa que faltaba ahora va a sobrar Viuda que lloraba ahora va a cantar Donde no había nada ahora hay de todo Aquellos que compraban ahora pagarán El fuego que era frío ahora está quemando El granero vacío está rebusando Quien te vio sufriendo ahora puede ver a nuestro Dios sobrando Ahora 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 Dios le vio a ella llorando entonces se conmovió E hizo que ella se acordase del profeta fiel Entonces vino aquella viuda en busca del liceo Pero Dijo el profeta sí Dios ya me habló a mí que te va a bendecir Y va a cambiar tu historia a partir de ahora Y va a cambiar tu historia a partir de ahora Traigan más vasijas porque el aceite va a multiplicar hasta rebosar Ahora 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 Tus hijos no serán esclavos y usted no va a beber ningún centavo Porque esta casa será un depósito de bendición En la mesa En la mesa que faltaba ahora va a sobrar Viuda que lloraba ahora va a cantar Donde no había nada ahora Y de todo Aquellos que compraban ahora pagarán El fuego que era frío ahora está quemando El granero vacío está rebusando Quien te vio sufriendo Ahora Quien te vio sufriendo ahora puede ver a nuestro Dios sobrando Ahora 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 Gracias por ver el video.